Oh, ey, mira, Big One Ellos me quieren ver atrás, les piden a los mamatas Me quieren ver atrás, no quieren verme progresar Me quieren ver atrás, pero no se le va a dar Me quieren ver atrás, ellos me quieren ver atrás Les piden a los mamatas, me quieren ver atrás No quieren verme progresar, me quieren ver atrás Pero no se le va a dar, me quieren ver atrás Tienes que dejar esa dema, déjala dema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Tienes que dejar esa dema, déjala dema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Me humillaron, me utilizaron, me pisotearon Pero matamos el sueño, lo lograron Que se aceleron con la suya, pensaron Pero al final se equivocaron Porque vine con más fuerza, sin darle reversa Mierda pa' ti, pa' to' lo que tú piensas Demasiada cotorra tengo en la cabeza Todas valen 500 y un pica-pollo de así comienza Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una y hay que vivirla Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una y hay que vivirla Ellos me quieren ver atrás Les piden a los mamatas, me quieren ver atrás No quieren verme progresar, me quieren ver atrás Pero no se le va a dar, me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás Les piden a los mamatas, me quieren ver atrás No quieren verme progresar, me quieren ver atrás Pero no se le va a dar, me quieren ver atrás Tienes que dejar esa dema, déjala dema Tienes que dejar esa dema, déjala dema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Tienes que dejar esa dema, déjala dema Tienes que dejar esa dema, déjala dema Tienes que dejar esa dema, déjala dema Que Dios no te bendiga, esos son tus problemas Oye, mira Big One, el productor de oro Fajardo Record Yo soy BCN Ella ma, ella ma yes Música 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 ¡Suscríbete!